Con mi ilusión, castillos levanté Lo vi caer, perdí la fe Me desengañé, porque en el mundo Nunca tanta falsa imaginé Yo que en él creí, y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después, 20 años ni yo cumplí Y a un hombre cruel decir coír Luché por el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió Que ya no iba yo Oh, mi corazón en bandolera Cuando el otro poquitico de fecha Un poquitico, un poquitico nada más Di que desiertos canay, me debo apartar En una sombría muralla tendré que salvar Y la salvaré con tu inmenso amor Que me reconcilió con el mundo Siempre soñé tu rostro juvenil Y tu reír casi infantil En los que forjaban el universo poderoso Donde mis castillos levanté Porque te encontré Volver a vivir Mi corazón en bandolera 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 Gracias.